Bueno, pues en esta semana, en estrenos de cine, tenemos dos peliculitas, una española y una francesa. La española es Los pequeños amores, una película dirigida por Celia Blanco, por Celia Rico, con María Vázquez y Adriana Ozores. Es una película en la que una hija le echa una mano a su madre, que ha tenido un pequeño accidente, y bueno, el verano es un poco caluroso, un poco tórrido, como no, el roce hace el cariño en este caso, y hasta lo más mínimo tiene su importancia. Se pican, tienen sus problemitas, y bueno, es una manera de descubrirse madre e hija, hija y madre. Una película familiar, una película de, pues eso, de las relaciones entre madre e hija. Y la siguiente es una película francesa que se llama Vincent debe morir. Es una película de Stéphane Castag con Karim Le Glow y Vimala Pons, entre otros. Esta película tiene una sinosis muy básica. Vincent, este personaje, es atacado por todo aquel que se le acerca. Cada vez más, cada vez peor. Y total, que hay un momento en que decide irse a un sitio del que no se puede decir nada, evidentemente. Un sitio un poco secreto y un poco complicado. Esa es la premisa. Es atacado por todo el mundo que se le acerca y huye. Tiene buena pinta. Hay que ir al cine. Bueno, y recordad, suscribiros, ¿vale? Y dadle a me gusta y todas esas cosas y veis el vídeo entero, sobre todo. ¡Adiós! Ya puedes parar.